Vamos a sacar este video para tomar muchas fotos para este momento tan especial e iniciamos. Los aplausos, familia, fuente el aplauso. Aplausos Si luna O mar y espuma Tu licor Más grande amor Chete mi amor Prende los aplausos que se escuchen familia fuentes Prende los aplausos Ayayay Amor Adórate No te junto Es amor Mírame a los ojos Corazón Dime que lo justo no es un sueño Que es que estás haciendo Que es que estás haciendo En la nación Es que oscuridad Quiero detirme Tus brazos Esta soledad Todos los atrasados Con las palmas arriba ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, nhééééé! ¡Gracias! De sus manos arriba wasn't it? ¡Ok! ¡Ok! ¡Abr轟! Los novios ¡Oh! ¡Oh! Un poquito, un poquito En el margen de los diáblanos Los todos se quitarán el saco Un poquito, un poquito Buenas noches muchachos En tu boquita Un poquito Se faltan los caballos Ay, ay En el margen de los diáblanos Ay, ay, ay Uuuuh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!